Hola amigos, bienvenidos a otro video, sé que no he podido subir video diario porque literalmente no iba el internet de la isla esta que acabo de estar Así que bueno, vamos de aquí ya, vamos a Kragi ahora, bueno vamos a la isla del ferry, a la isla de al lado Y ahí está el aeropuerto, y nos vamos a Kragi y ahí ojalá tenga internet y pueda subir videos Pero bueno, no sé qué actividades vamos a hacer ahí, pero sé que hay una que vamos a visitar islas Y a ver qué tal está, ha dicho que está Kragi, así que nada, nos despedimos de Koh Phangan Adiós Koh Phangan Bueno amigos, volvemos a estar en el aeropuerto, vamos a, lo que os he dicho, a la otra isla, a Kragi Es enano el aeropuerto, yo lo sigo flipando, o sea, esta es la entrada, y no se ve bien, esta es la entrada Y ya está, ahí esas cosas para facturar y por ahí están las puertas del barque y ya, súper chico Es como el de mi pueblo, ojalá un poco más grande que el de mi pueblo, pero, está muy chulo, la verdad Nada, vamos a ver, os comento cuando esté allí Vale, ¿qué es esto? Yo no sé, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un helices? Helices ¿Pero qué es un helices? Bueno chavales, vamos a ir a la isla, que os he dicho que vamos en un helices ¿No? No sé el helices ¿Te ríes de mí? ¿Te ríes de mí? O sea, te digo que lo explique y ya no te ríes de mí A ver, ¿qué es el helices? ¿Yo 24? Digo que vamos en un helices Lo que gira son las helices Ah, sí, que no tiene motor, vaya Que la vamos a palmar, ¿no? Chavales, hasta aquí, hasta aquí la vida Ojo, nos metemos en otra nube Ojo Te lo juro, ¿eh? Madre mía No creo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alcool? No, ¿alcool? Bueno amigos, acabamos de llegar al hotel Es lo que acabo de enseñar, es una locura También me han dado esto para probar Hielos azules Vale, no es alcohol, pero está bueno ¿Qué es eso? No, está frustrado, Dios ¿Qué es eso? Yo quiero ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ya ha pagado, ya ha pagado Ah, que lo... Espérate, que te firmo, te firmo Ahora paga la tercera bicicleta Ahora la tercera Espera, te firmo ¿Te voy a hacer otra vez? ¿Te quiero hacer una vez? ¿En serio? ¿Para una vez? No, 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 no No, 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 no No, no, no Adiós, adiós Adiós, adiós Nos vamos, nos vamos Mi móvil, mi móvil Eh, perfecto Mira como se va a enfadar ¿Puedo? Se va a tener que poner de pie Eh, has dan a la peo Ala, ala, ala Que de mono, bro Esta es ¡Jajajaja! ¡Driver! ¡Driver! Uy, qué mato, bro ¿De qué era si yo? Ojalá, si hubiese que haya allí donde los monos Pagado por esta habitación Fua ¿Qué? Ah, están juntas Esta es una, eh ¿Esta es una? Esta es una y están juntas Gua, qué guapo Barcelona Bueno, está bien también esta Sí, pero no cabemos tres a mí Vámonos Sí, mira Barcelona Tienes que dar la vuelta Ábreme, va Madre mía, qué vistas, eh La montaña está para allá, ahora cuando salga ahí se verá Barcelona Oh, vaya cama Qué coño A ver A ver La tocha A mí, no ¿No? Marky ¡No! Aquí es como... Aquí es como... Bueno, es como no Una nevera Es un armario Tiene árbol noces y todo Madre mía Una... Cámara de seguridad Aquí Cuidado que estoy desnudo Hola Y este es el baño Go Así que nada Voy a enseñar también las vistas Es que vaya cama, eh Voy a enseñar también... ¡Oh! No creo, ¿no? Madre mía, te voy a pegar con esto, chaval ¿Cómo se enciende? ¿Sí? Eh... I don't want anything I don't want anything What's the problem Ah, vale ¿Qué es el problema? Marc Marie Hijoputa Hijoputa No le he dado Me voy a dar a mí mismo, ¿vale? A ver qué tal Ya, ya va, ya ¿no? Ah, ahora ya no funciona Ya no funciona Bueno, ya he puesto el outfit Para estar por aquí A la tela, ¿eh? Y a ver, os voy a enseñar esto Que no lo he enseñado Por cierto, creo que engorda un poco Puede ser Se ha salido Vale A ver, mirad lo que se ve de fuera Que los cabrones Les voy a contar por qué son los cabrones Los cabrones me dicen No, 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 tírate al agua Y, o sea, mira, tú aquí No te puedes tirar, bueno, ya creo que lo he enseñado Mira, no te puedes tirar al agua Os voy a poner cuando han grabado aquí Tírese usted Con gafas, ya está Ya te ayudaremos nosotros a subir, ya Marti, si no te tiras, mira lo que tengo, ¿eh? Mi take es no te tires ahora Tírate cuando no pienses cómo vas a subir Marti, una de dos O tocas esto o te tiras Marti, cuando te golpea antes Luego estemos por aquí dando vueltas Y tú digas, ahora sí es el nombre Y bueno, ya está, amigos Aquí hemos pasado los últimos días Luego vamos a ir a ver monos Y mañana vamos a hacer una excursión por siete islas Pues vamos a ver monos Y os los enseño Guau, guau, que arrepiento esto Guau, guau, los monos, ¿eh? Eh, pero que se pueden colar si quieren, ¿eh? Bueno, obviamente Mira, guau, se asustan, ¿eh? Guau, guau, guau Estos sí son... Estos sí tienen miedo Estos atacan y muerden, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Cuántos hay? ¡Ey, ey, ey! ¡Torero, torero! ¡Torero! ¿Qué? ¡Gitano! Estos son todos puntos De atacan a uno y... Ya, ya, ya A ver, sí Sí, hay un aquí que está enfadado, ¿eh? ¿De la iguja aquí? Estoy de abajo, creo Bueno, estoy por aquí ya En... Kragi Vamos a... O sea, estamos viendo aquí que comprar A ver si comprara algo Yo me entiendo que compro unas chanclas De descalzo Y nada, hemos preparado ya la excursión Que vamos a hacer mañana Y... Vamos a dar una vueltecita por ahí O sea, ya hay islas ya ¡Oh, Dios, quiero ya ir! ¿Qué? Guau, qué clase, ¿eh? ¿Estás grabando? Sí Qué clase Increíble, ¿eh? A disfrutar Está muy buena Está muy buena ¡Guau! ¡Guau! Ahí estoy a la tarde A ver Parcora, estoy orientada aquí Pero... Bueno, chale, estamos ya por aquí ¡Guau! Mirad cómo se ve esto He grabado ante unos planos Pero es que es una locura Estoy... O sea, estoy regalado literalmente aquí Estoy regalado Madre mía Mirad, algo que me gusta mucho Que es... Eh... Tocar esto con los pies Están en plan Puc... Tocar esto con los pies Cuando ven a la playa Me gusta andar por aquí Con los pies de esto Ah... Ah... Aquí Tan justo aquí Es el mejor del mundo ¿No entenderíais? Bueno, en verdad sí No todo el mundo ha ido a una playa en su vida ¡Guau! Es que es... Brutal Yo he dejado la cámara, ¿eh? Que... Ja, 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 ja Se mueve un poco esto, ¿eh? ¡Guau! ¡Uy, uy, uy! Está guapo esto, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuh! Me quiero tirar por aquí, macho Me quiero tirar por aquí Es que mira qué locura Pero un tío no quiere, en plan Un guardián Yo me tiro igual, ¿eh? Yo me tiro ¿Qué no? ¡Ay, ay! Que me caiga para adelante Dale de comer a los monos Tráete comida y fuma Vale Ya está subida así por la cara No me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada ¡Guau! Uf, chavales, hay que bajar por aquí, ¿no? Sí Están cerrando... Están cerrando la piscina Se va a todo el mundo, ¿eh? ¡Veipar! ¡Ah! Me he hecho daño ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mmm! Me voy para... Me voy para adentro Estamos haciendo botillos Saliendo de la playita ¡Madre mía! Tenemos que ir por unas... Piedras raras Y ahora tenemos que bajar y subir escalones Con los que hemos subido antes Y madre mía, ¿eh? Bueno, no se verá una mierda No se verá ¡Buah! ¡Me mato, ¿eh? ¿No lo tira? ¡Uh, sí! Bueno, amigos Acabo de terminar de ducharme A ver, voy a parar esto Bueno, pues nada Eh... Hemos llegado Siempre... Siempre hago lo mismo Digo, eh, pues nada Acabo de llegar al hotel Me he duchado Me he dado una duchita O sea, con agua lentita Me he sentado divina Y nada Ahora vamos a coger Y vamos a salir un rato O bueno, vamos a beber ahí algo Y luego saldremos un rato O lo grabaré también Porque este vlog Tampoco hemos hecho gran cosa Solo hemos ido a la playa y ya Pero bueno Es el final del viaje Ya solo toca disfrutar Descansar Ya hemos visto un montón de cosas Igualmente mañana Vamos a ToroCity Pero Yo estoy súper contento Muchas gracias a todo el mundo Que ha visto Eh... Los vídeos Los habéis apoyado Habéis dado like Habéis dejado un comentario positivo Que la verdad es que Me ha ayudado mentalmente Sobre todo a que Siga grabando Porque bueno Os tengo que ser sincero La verdad es que He estado rayado por un par de temas Pero Uno de los motivos por los cuales He sigo grabando Y motivado Ha sido Vuestros comentarios Y la verdad es que Me han venido muy bien Y nada Vamos a disfrutar Y ojalá Hayan más viajes así Nada Era una pequeña reflexión Que quería decir Bueno reflexión Unas pequeñas palabras Que quería decir Antes de De ponerme a subir cosas Y irme Y ya está amigos Un besito a todos Eh... Dar like Putitos Bueno amigos Pues estamos por aquí En un sitio de tiendas Bueno hay un montón de Souvenirs Aquí bolsos Bueno de todo la verdad Y nada Bueno me quiero comprar una de estas Nada vamos a cenar por aquí En un puestillo de tiendas Y luego nos llegaremos La verdad Estamos un poco Flying the night No sé que pedirme para comer La verdad Hay un montón de cosas Como siempre Pero mirad Comida Comida Y comida Siempre hay alguien Tocando la polla Aquí con música Tío Gilipollas Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!